La Federación Rusa lanzó con éxito la nave espacial Soyuz MS-02 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajastán, rumbo a la Estación Espacial Internacional con tres tripulantes a bordo. La agencia espacial federal rusa, mejor conocida como Roscosmos, informó que la nave despegó esta mañana a las 11.05 horas de Moscú, a bordo del cohete portador Soyuz FG, y diez minutos después se separó de la tercera etapa del cohete. La nave espacial ha alcanzado con éxito la órbita cerca de la Tierra y está en camino a la Estación Espacial, confirmó un responsable de Roscosmos a la agencia de noticias rusa Itartaz. En la Soyuz MS-02 viajan los cosmonautas Sergei Rychikov y Andrei Borisenko, de Roscosmos, y el astronauta Mark Van Deijey, de la Administración Nacional de la Aeronáutica del Espacio NASA de Estados Unidos. La nave Soyuz MS-02 lleva parte de las reliquias de San Serafín de Saró, uno de los más renombrados monjes rusos, las cuales se prevé regresen a la Tierra en seis meses y se entreguen a una iglesia de Star City en la región de Moscú, Notimex. ¡Gracias!